Música Que prometanos, y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Hoy estoy en un nuevo video de anuncios de directo Pero antes de meternos en materia, quería daros unas gracias enormes Así de grandes, ¿por qué? Porque acabamos de alcanzar los 4.000 suscriptos Se dice pronto, pero causa hasta mareo ya O sea, apenas 15 días hemos pasado de los 3.000 a los 4.000 O sea, rotura mentira O sea, locura En fin, vamos a meternos en materia Este fin de semana vamos a hacer dos directos El primero de ellos, voy a empezar por el de domingo Va a ser de Kirby Robobot Vamos a intentar acabar ese juego que empezamos el domingo pasado Parece ser que os sorprendió muchísimo este juego Que os gustó mucho Y sobre todo el factor directo sorpresa Así que el domingo a las 6 de la tarde Tanto Aria como yo Intentaremos acabarnos con vosotros Este juegazo que tiene una pinta increíble Y ahora vamos con el directo de sábado Va a ser de Tokai Watch a las 6 de la tarde Hora española, como siempre Y en él intentaremos hacer, vamos Una locura Una locura legendaria Y es que vamos a coger a los 5 Nian legendarios Vamos a llevarlos a nuestro equipo sumado a un sexto Yokai E intentaremos superar el infierno infinito Enterito solamente utilizando estos Yokai Pero es más, si vamos bien de tiempo No solamente haremos eso Sino también nos enfrentaremos a Cazamentieres y a Demon y Orko Utilizando este equipo Vamos, locura O sea, que promete muchísimo este fin de semana El directo de Yokai Watch Y aparte de eso Por tener esos 4.000 suscriptores No solamente vamos a sortear uno Sino dos juegos de Yokai Watch Para vosotros, ¿de acuerdo? Por haber alcanzado los 3.500 Y por haber alcanzado los 4.000 Ya que el de los 3.500 el sábado pasado no lo pude sortear Como va a ser un sorteo de dos juegos Se me ha ocurrido que podíamos hacerlo de forma dual Es decir, uno por Twitter y otro por YouTube Y Brody, ¿cómo participo? Pues muy fácil, muy fácil, ¿vale? Voy a definir las reglas en dos partes La parte de YouTube Simplemente tienes que comentar aquí abajo en la caja de comentarios Por qué merecéis un 100 legendario Solamente en este vídeo, ¿de acuerdo? Porque utilizaré una herramienta en la cual seleccionar al azar un comentario Y esa persona, si está en el directo Solo si está en el directo, será ganadora En el caso de que esta persona no esté en el directo Cuando haga el concurso al final del mismo Pasaremos a otro y seleccionaremos un nuevo ganador Hasta que salga un ganador por el de los 3.500 Y para el juego de los 4.000 suscriptores Lo vamos a sortear a través de Twitter, ¿de acuerdo? Para ello, muy fácil y también muy sencillo Las reglas Simplemente, mención, utilizar el hashtag NianLegendario Y también responder a la pregunta Por qué mereces un NianLegendario, ¿de acuerdo? Y durante el directo, cuando haga ese sorteo Si sales ganador y estás durante el directo Te llevas el juego En el caso de que no estés en el directo Cuando salga el ganador Pasaremos a otro nuevo, ¿de acuerdo? Si tenéis cualquier tipo de duda Preguntármelas por Twitter Para que abajo simplemente estén solamente O en otro vídeo Porque para aquí abajo solamente estén Dos respuestas para, digamos Participar en el concurso de YouTube Y sin más dilación me despido de vosotros Un me gusta, se hacía mucho Suscribiros, comentar esas cosas Que es gratis y siempre se agradece Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!